Muy bien Me atrapó Todo ese ruido ¿Por un pinchazo? Tengo mano sensible, sí Se necesita una identificación para entrar Se les ha negado la entrada Buen día ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder Identificación válida Oye, lo puedes intentar Pero dolerá más de lo que piensas Acceso otorgado Bienvenido a casa ¿Bienvenidos a casa? Si gustan, síganme ¿Podrías explicar ese bienvenido a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Niles y sus disparates en lugar de esta lata crítica Ah, veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en mi hall ¿Pero qué demonios? Está helado aquí Cielos Al parecer, hay unos inyectores criogénicos disfuncionales Debe haber un error en el sistema ¿En serio? Claro, no podemos continuar hasta desactivar esos inyectores criogénicos ¿Les importaría? Quizá los inyectores criogénicos funcionen como las torretas Busquemos el fenerador Bien, funcionó Entonces volvamos con ese pedazo de basura Muy bien Sí, ya quizás sí que pueda Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos Ah, Niles No sabes cuánto quiero que expliques esto Ah, solo son los restos de un antiguo accidente industrial Del, estos tanques son iguales que los de New Hope Sí, lo noté Ah, sí En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro Pero se convirtió en algo mucho más significativo La CGO quería medicina Yo les di dioses Ah, sí Cosa del pasado ¿Adiós? Bien Cosa del pasado ¿Adiós? ¿Adiós? Gracias.